¿Su nombre, por favor? María del Carmen, ella es María del Carmen. ¿De dónde nos llama la señora? Desde Chiclana. ¿Y en qué le puedo ayudar? Pues quiero hablar con Sandro. Yo soy Sandro, está usted hablando en directo conmigo, señora. Ah, muy bien, mire, yo soy la que le dije antes, María de Chiclana, porque en realidad soy María. ¿Eh? Sí. Y me dijo el señor primero que pusiera la cuatro. Y cuando puse la cuatro, salió usted. Y cuando salió usted, me dijo, señor. Sí. Llama por teléfono y habla con él. Entonces hablé con usted y me dijo usted que tenía problemas de un hijo que tenía puestos real y todo eso, y que la economía se me iba a arreglar. Sí, sí. ¿Se acuerda usted de mi edad? Claro que sí, sí, sí. Bueno, me dijo el señor que estuviera atento a su pantalla y que estuviera mirándola. Entonces yo de momento vi, a los pies de usted no hay un paño blanco. En los pies míos y ahora mismo mi cámara que es maravillosa. Bueno. Sí. Pero hay como un altar y un mostradorcito. Sí, es un altar con... Sí, es de color lila, amiga. Bueno, pues a la derecha de usted está la Virgen del Carmen con el niño en los brazos. A la izquierda de la Virgen del Carmen está el Todopoderoso. Al lado del Todopoderoso hay un altar con mucha cosa blanca. Y usted tiene en la frente 2007, un año. 2007, ¿no? El día 13. Una cruz y 2012. Se le dice yo todo. Que yo soy vidente. Claro, que usted es vidente. Y usted es maravillosa, seguro. Entonces todas las personas que... De la religión, de... Les aconseja a usted que llamen, ¿verdad que sí? Pues sí. Eso es. Usted está haciendo un trabajo maravilloso. Muchas gracias. Y usted, como lo está haciendo, porque me ha dicho el Señor... Sí. ...que nos vamos a unir espiritualmente usted y yo. ¿Nos vamos a casar? No, 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 no. No espiritualmente. Ah, vale, vale. No, yo no me puedo casar. Ah, bueno. Espiritualmente para pedir por la paz de España y del mundo. Eso es muy bonito, ese mensaje precioso. Bendiciones. Y muy buenas noches a Viga Maricarmen de Cádiz. Un mensaje muy bonito, la paz para el mundo. Exactamente, es lo mejor.